El taller de la playa es, desde su inicio, hogar de creación colectiva. Esta serie videográfica aspira a retomar diálogos tan presenciales como virtuales, mostrar y demostrar procesos de creación y comunicación. Evidenciar cómo las artes no son sólo entretenimiento, decoración, producto de consumo y colección, sino modos del conocimiento propio y ajeno, camino de libertad. Siempre el taller fue gestión colectiva de aprendizaje en el arte. No podría ser de otro modo. ¡Gracias!